Y es que se tropezó en vivo, captado en donde, pues es así como sorprende Mai y Apo, más divertidos y cargados de sorpresas en nuevas actualizaciones. Ambos artistas viajaron recientemente, cada quien a un destino distinto. Por su parte Mai va a Tomorrowland, el festival junto a Pipon y muchos más chicos del staff. Al igual que Apo, quien viajó hace poco a China, donde estuvo realizando méritos y donde nos ha estado actualizando muchísimas cosas. En medio de live que realizaron ayer Mai y el CEO de Beyond Cloud, mencionaron que muy pronto podrían tener novedades sobre la película Mansuan. Y donde se dejó muy en claro que se encuentran en conversaciones con organizadores latinoamericanos, lo que podría traer esta esperada película a nuestros países. Cuénteme, ¿quién más sigue a Mai y Apo? ¿Quién más emocionó de verlos? Y agárrate que vamos con actualizaciones de Jun y Ton, porque ambos artistas conquistan esta vez en distintos eventos. Por su lado Ton, el día de ayer tuvo un evento para la com donde estuvo de invitado y donde vivió momentos muy tiernos desde que llegó. En medio de este, muchos fans le preguntaron respecto a su pareja, a lo que el artista se puso muy tímido y solamente accedió a sonreír. Qué bonito es verdad, además que Jun actualmente se prepara para lo que será el estreno de su nuevo reality, donde competirá junto a varias parejas y personalidades del BL. Les deseamos lo mejor a ambos autores y pues sin duda ellos siempre conquistan a donde quiera que van. Y agárrate que lo sorprendió en vivo que el día de hoy sin Uniu tuvieron dos eventos importantes. Por su lado, sí fue muy temprano a ver el proyecto de cumpleaños de Uniu, donde el artista tuvo mucho para decir. Y donde en medio de este, le dijo a los fans que no solamente compraría un cuadro donde aparecía Uniu, sino que también prometió que regresaría más tarde a llevarse todos los cuadros de la galería. Y es que qué lindo verdad, cuánto cariño le tiene a Uniu, el actor vivió momentos muy tiernos y interesantes apoyando y mirando este nuevo proyecto que fue creado para el cumpleaños de Uniu que se avecina. Uniu por su parte, tuvo un concierto especial, donde hasta lo vimos junto a Jeff. Qué bonito verdad, se encontraran estos dos artistas. Quién no adora a estos dos chicos, no cabe duda que si no Uniu se apoyan a donde quiera que van. Esta vez sin duda no fue la excepción, cuénteme, qué más los sigue y qué más emocionó de verlos. Uniu por su parte, con un saludo, con un saludo, con un saludo, con un saludo, con un saludo. Y es que lo hizo llorar, saquen los pañuelos. Que lo abrazó frente a todos, Ermic sorprendió el día de hoy en su fan meeting desde Vietnam. y donde desde temprano las sorpresas se hicieron bien presentes cuando se celebró el cumpleaños de nuestro querido Mix y donde Earl estuvo a su lado celebrando junto a él en medio del fanmeeting ambos artistas mostraron todo su talento y cariño y donde incluso Mix agradeció a todos por el apoyo que les han dado todo su cariño quedó expuesto cuando los momentos emotivos llegaron y donde ambos artistas se conmovieron tanto en la presentación de un video de los fans que lloraron frente a todos además que hasta un abrazo se dieron en medio de los juegos dentro del evento que lindos son, el Mix verdad? le deseamos un feliz cumpleaños a Mix y estamos seguros que nos traerá muchas sorpresas cuéntenme, ¿quién más se emocionó de verlos? y agárrate que se casaron a ponerse esa peluca que más juntas que nunca abrazándose pues más lindas y tiernas es así como encontramos a Friend y Becky esta vez desde Hong Kong donde volaron muy temprano para su fanmeeting que se llevó a cabo en este hermoso lugar y donde vimos bastantes interacciones tiernas desde que se cantaron la una a la otra hasta el gran abrazo que se dieron en vivo en medio del evento bajaron vestidas de novias frente a todos los fans y es que qué lindos momentos, ¿verdad? a la posada de la elección que casi estamos en la vela a los como somos a la mejor al día, a la vez a la vez a la vez a la vez se basado a los pasados con confirmante ¿verdad? no, vamos a hacer ¡jó! ¡jó! Golfe conquista, conquista esta vez desde Japón, el artista vivió momentos muy lindos en su tercera vez en este país y donde los momentos tiernos no se hicieron esperar por parte de Golfe, quien conquistó en su fan meeting en Japón. Esta no es la primera vez que el actor viaja a este lugar, ya que se ha convertido en uno de los países más bonitos donde ha estado y donde lo han recibido con muchísimo cariño. El artista se mostró muy agradecido y contento de compartir junto a todos los fans. 4Bit más juntos que nunca, esta vez en un concierto especial donde tuvieron mucho para decir. Y es que qué bonito son 4Bit, ¿verdad? Ambos artistas recientemente protagonizaron un cameo especial en la serie Wedding Plan, actualmente en emisión, y donde pudimos ver la boda de Prapa y Skye. El día de hoy, ambos artistas conquistaron en un evento especial y donde los momentos tiernos y divertidos nos hicieron esperar por parte de esta talentosa dupla. Y es que confirma que es su persona especial y que va mucho más allá de verlo como un familiar. Pues vamos con actualizaciones de BKPP, porque Bikin recientemente tuvo una entrevista donde confirma que PPP es una persona muy especial en su vida. Y que esto va mucho más allá de considerarlo parte de su familia. El artista se refirió a esto diciendo, Es a quien tengo que usar la palabra que hemos crecido juntos, no solo es como un miembro de la familia, creo que esta es una relación especial para mí. PPP está conmigo desde que no empezaba ni a trabajar, hemos trabajado juntos en casi todos los trabajos que hemos realizado. También confesó que PPP es la persona que mejor lo entiende. PPP es la persona que me ha gustado, no solo es como un hombre, pero no solo es como un hombre.